¿Qué pasa, troncos? Muchísimas gracias por estar un día más en este canal de Crítica Social y Reivindicativo, llamado Minutos de Gloria, al que os invito a todos que os suscribáis. Hoy vengo con una noticia muy rápida, es únicamente una anécdota, deprisa y corriendo, y además con la intención de pegar un borrón y cuenta nueva, por lo menos durante un tiempo, porque estoy bastante cansado de hablar del mismo tema, ya os lo voy diciendo. Pero antes de comenzar, quiero mandar un fortísimo abrazo a un amigo del canal, de solamente 14 años, que le ha mandado un saludaco, para que me lo mande a mí, a Inmatrix. A raíz del último directo que hemos hecho en el canal de Inmatrix, aquí os dejo la tarjetaza, este chiquito de 14 años ha acercado a ella para decirle que por favor me mande un saludo. Ella me lo ha dado y, oye, pues emociona ver que un crío de 14 años se informa con nuestro canal y encima le gustamos y nos manda un saludo. ¡Pablo! Te llamas como mi hijo Tronch, así que fíjate, seguro que eres un buen tío, eres un grande de los grandes. Gracias de verdad por seguirnos, tío. Este vídeo te lo dedico hoy a ti. ¡Así que vamos allá! Precisamente vamos a hablar de algo que los jóvenes controláis bastante bien, que son las redes sociales. Mirad qué anecdotilla me ha sucedido con una encuesta que he puesto a la vez en el canal de YouTube y a la vez en Twitter y me ha sucedido algo que, oye, me ha dado a entender que puede haber un gasto superfluo del cual vamos a hablar ahora. Mirad esto. Resulta que llegamos al Twitter y pongo yo esta encuesta que estáis viendo aquí ahora mismo, que ahora gana el sí. Ahora. ¿Vale? Pero que casualmente... Es que es muy gracioso. Mirad, mirad. Si os fijáis en esta pantalla ahora mismo, que son capturas de antes y de después. Por cierto, esta es que me la ha mandado... No es que yo haya votado el sí. De hecho, como yo hago la encuesta, yo no puedo votar. Lo que pasa es que alguien que ha votado el sí me la ha mandado como diciendo ¡Mira, vamos ganando! No voy a entrar al trapo. La cuestión es que me manda esto y veo ayer. También podemos comparar con mi canal que ayer sucedió esto. ¿Qué os quiero decir? Que daba una pequeña mala imagen porque ante la pregunta de ¿Estás contento con el trabajo de Jupol en el Consejo de la Policía, acorde a lo prometido en la campaña electoral bajo el conflicto colectivo permanente que estaba ahí y que no ha pasado nada de eso, ya sabéis, pues lógicamente yo hice esa pregunta. Claro, con un 34% y un 27% que ya votan que no, pues la mala imagen era un poco jodidilla, ¿no? Tienes ahí un 61% que dices tú ¡Uy! ¿Qué pasa, no? Y cuidado, habiéndosela rulado entre los seguidores auténticos de Jupol para que no le afecte esto, ¿no? Que estaban ahí reventándola, ¿no? Bueno, la cuestión. De la noche a la mañana me viene esto. ¡Pah! Así. Os dais cuenta, ¿eh? 3777 votos. Y lo más gracioso, lo que a mí me hace mucha gracia, es que a día de hoy, si os metéis en mi canal de YouTube, sigue, y mirad, me voy a apartar un poco para que lo veáis, esto es ahora mismo, ¿vale? 1381 votos. Además, pongo el enlace de Twitter. La cuestión es que yo puse esto en mi canal de YouTube, a la misma vez que en el Twitter. Y puse luego el enlace de Twitter aquí. Los lancé prácticamente a la vez. Había minutos de diferencia. Y qué casualidad, qué casualidad, que de repente aparece este resultado de un día para otro. Bueno, mejor dicho, en una mañana. O sea, al principio de la mañana estaba todavía ganando ahí el no y el tal. Y en cuestión de unos minutos por la mañana aparece este resultado al que vemos. Fíjate, reventado el sí con 3.000 votos en un tuit, además de 41 retuits. Que, vamos, que eso significa que mucha visibilidad no he tenido, pero me he reventado a votos. Es curioso, ¿no? A mí, por lo menos, me parece anecdótico. ¿Por qué digo esto? Porque, jolín, lo normal es que si esto es la realidad, en YouTube también te hubiese pasado lo mismo. Pero qué casualidad que en YouTube no te pasa eso. El sí sigue perdiendo con la realidad. Pero, pero, ojo. Es que si nos ponemos a ver el tema de la compra de bots, los bots falsos, que yo no estoy diciendo en ningún momento que esto esté pasando. Yo solamente digo de que comprar unos votos falsos para reventar una encuesta que te pudiese dar mala imagen, por casualidad, pues, oye, con 18 pavitos, ¿eh? Te compras ahí ahora mismo 2.000 seguidores y 2.000 seguidores que te revientan en esta que, fíjate, tiene 3.170 y pico y aquí casualmente tiene los 1.300 y algo. Es decir, que los 2.000 delcesos están ahí que posiblemente puedan ser únicamente 20 pavos ahí. Que, por cierto, 20 pavos, teniendo en cuenta que 6.50 tal, pues, oye, a lo mejor la cuota de 3 afiliados es esto que vais a decir. ¡Qué gilipollez! Vale, pero, oye, en los estatutos viene que tiene que haber un gasto moderado, no superfluo. Y para mí, un gasto para reventar una encuesta, yo considero que puede ser un gasto superfluo. No sé a vosotros lo que os parece. ¿Y por qué digo esto? Porque metiéndote en las políticas de YouTube, además para Masinri, si te fijas en la política que tienes sobre las interacciones falsas, podemos leer. Cualquier método que aumente artificialmente el número de visualizaciones, me gustas, comentarios y otras métricas de vídeo, ya sean mediante el uso de sistemas automáticos o de presentación de vídeos, espectadores desprevenidos, no está permitido en YouTube. Tampoco lo está el contenido, cuyo único objetivo es conseguir la interacción de los espectadores, visualizaciones, me gustas, comentarios, etc. Es posible que cancelemos los canales que no cumplan esta política y que retiremos el contenido en cuestión de YouTube. Es decir, que los bots en Twitter, ahí me callo, pero los bots en YouTube no funcionan. Y entonces es cuando me viene a mí el rollo de ver aquí una diferencia de 2.000 votos de un lado a otro y una posibilidad, que yo no voy a entrar al trapo de que haya pasado, pero teniendo en cuenta que se pueden comprar, oye, pues a lo mejor es que quieres limpiar la imagen de alguien. Y ahí ya, pues se puede discutir si hay gasto superfluo o no lo hay. Código ético de los estatutos y un cierto comité de garantías que a lo mejor podría hablar. Je, je. O no. No miento, eh. YouTube es así. Para ciertas cosas está Dabuti. Je, je. Que hay ejemplos para aburrir. Je, je, je. Bueno, una vez más, dejamos abierta la posibilidad de un pequeño gasto superfluo, que no estoy diciendo, insisto, que se haya producido, pero que la posibilidad existe, puesto que los indicios existen y porque soy policía, y claro, pues tengo que investigar. Ahí lo dejo. Vosotros pensad. Dejádmelo en comentarios a ver qué os parece, si ha habido bots o no. Yo creo que la cosa está bastante clara y desde luego responsabilidad se puede pedir. Y hay cierto comité de garantías que también podría actuar. Yo ahí me callo. Psss. Dimisiones incluso que pueden ocurrir si se descubre. Je, je. Y sinceramente, compis, estoy un poquito cansado y me imagino que vosotros también de tanto Jusapol, Jupol y Jucil, que eso no significa que no sea interesante. A mí me gusta, es lo que llevo dentro porque he vivido durante años y vamos a seguir hablando de ello en el canal, pero no tan constantemente como la turra que os he pegado durante estos días. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pasar con vuestro permiso a otra temática. Tengo ganas de traeros otra vez el Problemas de España en un minuto, creo que puede ser divertido. Y además, tenemos un directo este sábado que vamos a mostraros la problemática de un chiquito que tiene distrofia muscular. Sus padres están, que necesitan ayuda y vamos a darle visibilidad con ayuda de un señor de Logroño, acá yo le anda, el gallego despotricando, cripto, los padres van a hablar del caso con el chico y también va a ser mi canal y también voy a estar yo, quiero deciros. Y fuera de todo esto, luego el domingo también tendremos nuestra herada particular de las sobremesas de ConjandroLion. Y nada más, troncos, simplemente que necesito un descanso porque es que esto agota, agota y aburre y estoy ya hasta los cojones y cuidado, ya dejamos para más adelante el código ético, estatutos y demás. No os voy a pegar la chapaza, pero chapa voy a dar. Es lo que hay, pero más adelante, vale, para que lo entendáis, que necesito también reírme un poco con las cosas, hostia, y tomarme una tila con la taza que podéis conseguir, yeehoo, porque no quiero que nunca se me catalogue como el que estoy destruyendo el movimiento por aquí en la nación. Yo creo en Jusapol, creo en el alma Jusapolera, por eso tengo esta pulsera, ¿vale? Así que, ya sabéis, tomaros una tila. Y como siempre me despido cuando la ley pisotea la ética y la moral. Las cosas hay que cambiarlas, pero, ojito, no me voy a ir sin abrir un nuevo regalito que hemos recibido en el canal. Jeje, mirad, yeehoo, DMRV, contiene líquido, pero bueno, últimamente estáis que os saléis. Jeje, José Antonio Tronch. ¡Mua! Un saludo, José Antonio Tronchis. Vamos a ver lo que nos ha traído. Esto se llama caja de reacción. Vamos a ver qué tiene. ¿Qué coño? Hostia. Hostia, tiene un sobre, un sobre dedicado a Hitch. Voy a tapar la dirección porque viene por detrás. Coño. Jajajajaja. Jodido, tío. Qué jodido, qué bueno, macho. Qué bueno. Son fotos, es que no sé si quiere que la saque en pantalla, pero son fotos... Me da cosa, me da cosa, me da cosa. Bueno, en este momento lo voy a grabar. Si me da permiso, continúa el vídeo. Si no, habrá un corte. Ahora le llamo, ¿vale? Pues le llamé por teléfono, me dio permiso y aquí tenéis sus palabras. Flipad. Jandro, aquí te mando un pequeño detalle en agradecimiento por toda la cantidad de horas que pones desde hace unos años a la lucha constante por la equiparación. Aprovecho para desearte lo mejor posible en este 2021. Este pequeño regalo deberías compartirlo con esa persona que siempre está a tu lado y que siempre te apoya en los malos momentos y es tu pareja, tu gran apoyo, la tronca que llamas incógnita. Un saludo para ambos y espero que os guste también las tres fotos de momentos vividos en la lucha en pasadas manifestaciones. Nos veremos siempre donde haya de nuevo una ilusión como la de los inicios de Jusapol. Un fuerte abrazo desde Galicia de tu amigo y compañero José Antonio. José Antonio Tron de Pontevedra. Hostia, tío, de la marcha por la equiparación. Qué fuerte. Mira, el verde te lo come el croma. Qué bueno, ¿eh? Hostia, Tron, qué fuerte, tío. De verdad, estos son los inicios de Jusapol. Ojalá nunca se olviden. Y me pone detrás. Se envía la Jetán a Barcelona en lucha por la equiparación real con Mossos y Archainas. 10 de noviembre del 2018. Qué fuerte, tío. Y ojito a lo que trae dentro, verás tú, verás tú que lo vas a flipar, Tron. Bueno, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hola, chaval. Bueno, 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 bueno. Abadía de Acova, decía de Rivera de la Sagra. Jú, de Tronch. Madre mía, tío. Una por aquí. Griego y monaguillo, metido ante el rey de nominación de origen. Jú, de Tronch. Qué fuerte, tío. Dos. Un albariño, Tron. Joder, señorío. Sobral, ¿no? Qué bueno, tío. De las Rías Baixas. De verdad. Estos fueron los inicios de Jusapol. El auténtico Jusapol que sigue vivo. Sigue vivo y creo en ello. Me lo demostráis vosotros. ¿Qué te puedo decir, José Antonio, Tronco? Pues que llegas al corazón con estas cosas. Estas cosas son las que realmente son bien bonitas, tío. Con todo el cariño del mundo, José Antonio, hoy me pones tú una sonrisaza en la cara enorme de grande. Un fortísimo abrazo y ojalá el resto de los compañeros empiecen a despertar porque me da la sensación de que unos poquitos hemos despertado mientras los demás aún están dormidos. y no os lo más Un fortísimo